Muy buenos días. Kiko Martamoros lleva el camino de convertirse en una agencia de colocación. De colocación de futuras tertulianas, participantes de realities en todo el universo telecinquero. Dejada ya Cristina Poyol, ahora tiene a su lado a una tal Marta López, una chica de 21 años. Más de 40 años más joven que el señor Martamoros. A ver, ¿alguien se cree esto? ¿Alguien se lo puede creer? ¿Alguien se puede creer que hasta ayer estuviera con la tal Cristina Poyol? A la que por cierto ya han dejado perfectamente colocada y a parte de su familia en programas de TV5. Y ahora se nos echa aquí el señor a una chavalita de 21 años. ¿Alguien se cree que esta chavala de 21 años esté con un señor de 62 por cuestión de amor? Bueno, sí, por cuestión de amor sí. Cuestión de amor a la fama, al dinero, al protagonismo, a los... Como yo a los... a los fotoflash estos, ¿eh? Vamos a ver. La verdad, en serio, que no es creíble. Pero bueno, si el señor Matamoros es feliz, pues aquí todos somos también muy felices. Pero todos sabemos que esto es para dar que hablar, para darle contenidos a Sálvame. Y para que al final la señora Mónica, de la señora Marta López, se haga pues eso, se haga un Deluxe, salga un Sálvame, vaya a Realities y por supuesto venda la relación, la ruptura, la reconciliación y nueva ruptura con el señor Matamoros. O sea, que de verdad que de aquí no nos creemos ni media. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz día.